La tarea es contar cuantos pases se hacen solo en los que tienen camiseta blanca. Camiseta blanca, y ya os digo, acaba de hacer un primer pase. Como, ¿no? O sea, ya ha llegado un pase, ¿vale? Pues a partir de aquí, a ver quién averigua el número de pases que dan. ¿Vale? Preparados, queda uno, empezamos. ¿Cuántos pases? A ver... ¿Cuántos pases han dado? Catorce, dieciocho, quince, dieciséis, uy, ¿cuántos? Catorce, quince, diecisiete, pues la respuesta correcta era quince. Pero, la pregunta en millones, ¿alguien ha visto algo más en el vídeo? Sí. Había como un gorila, muy bien. Había un gorila en el medio. ¿Quién no ha visto el gorila? ¿Quién no ha visto el gorila? ¿Quién no ha visto el gorila? ¿Qué gorila? ¿Tú estás loco? ¿Qué gorila? Yo solo me he concentrado en ver a los de blanco pasar la pelota. ¿A mí me han dicho algo? Pues vamos, el vídeo... Ahí va la hostia, había un gorila. Vale, gorila, se para en medio y todo a saludar, a saludar. ¡Hostia, ahí encima con todo cochineo, tío! Y el gorila era del otro equipo, entonces no lo cuento. Claro. ¿Veis? ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que nuestro cerebro le hemos dado una tarea, ¿vale? Y entonces ha centrado en la tarea que tenía que hacer. Entonces ha filtrado lo que no interesaba. Entonces me he centrado ahí y entonces el resto, el cerebro directamente lo ha filtrado. Porque me quería estar atento. Esto es lo que, si estamos completamente concentrados, podemos hacer y es lo que tenemos que hacer. ¿No? En una competición eso nos ayuda, por ejemplo, estar centrado en tu plan de juego y no escuchar el sonido del público, del entrenador, no ver las zapatillas del otro... No distraerte por nada, estás centrado en lo que tienes que estar. ¿Vale? Tu mente ya filtra lo que no le interesa.